Lucero Granados Núñez rifa dos muñecas de trapo que ella misma elaboró para comprar más material y hacer más muñecas para regalarlas a niñas de la etnia Ceri en Punta Chueca en una posada que organiza el próximo 19 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que Lucero realiza una posada para los niños de esta etnia y en este 2021 serán 160 menores beneficiados, 70 son niñas y 90 niños. Lucero platicó que se ha enfocado a realizar posadas a las y los niños indígenas Ceri ya que considera que están olvidados por la sociedad y de las autoridades para apoyarlos en sus necesidades. Y esos niños siempre han estado relegados por la distancia, por usos y costumbres, por todo lo que tú quieras, siempre han estado apartados de la vida común de acá, de nosotros. Entonces yo quise, bueno, que estos niños se sintieran parte de nuestro universo, parte de nuestro mundo. El boleto cuesta 50 pesos para la rifa de las dos muñecas y el sorteo se hará en cuanto se venda los 40 boletos de la rifa misma que será transmitida por redes sociales. En cuanto se terminen de vender los boletos, hacemos la rifa. La pensamos hacer por vía internet, vía, creo que es WhatsApp. Una transmisión en vivo. Una transmisión en vivo, sí, vamos a hacer un grupo con las personas que adquirieron su boleto y ahí les vamos a hacer la rifa, les vamos a transmitir. Las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 623105-4826 con Alicia Arriola Granados, hija de Lucero Granados, para apartar un número de la rifa. Explicó que la dinámica de la rifa es que la persona debe depositar el pago del boleto a la cuenta 4152-3134-7258-9170 de BBVA Bancomer, para luego enviar el comprobante de la transacción bancaria por WhatsApp de este mismo número. Lucero Granados también busca la ayuda de patrocinadores para adquirir pasteles, dulces, refrescos, piñatas, juguetes, vasos, platos y cubiertos desechables para realizar la posada a los 160 niños series. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Alan Rubio, Meganoticias.